Bien, estoy aquí en la aldea digital, en un taller que se llama Blogger y vean el tamaño de este teclado, que es justamente lo que necesito para poder ver perfectamente las teclas y no equivocarme entonces luego me voy a comprar uno de estos también está el fabuloso Mauser, el Maus que tanto daño nos hace para los tendones siento que este está ergonómico y va a ser un beneficio para nuestras manos bueno, yo soy Felipe Barrientos Rangel y deseo que compren, sobre todo los jubilados un teclado y un Mauser de este tipo, para bien de todos los tendones y los ojos y lo demás eso es todo, muchas gracias